Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy venimos con una nueva reacción al nuevo capítulo de Como Dice el Dicho. Antes de comenzar con este video, como siempre aviso, van a ver algunas partes del video que la voy a estar quitando y adelantando por las políticas de YouTube para que no me pongan luego amarillo en el video. Así que si ven alguna palabra que no se escucha o algo censurado, no se preocupen que fui yo que lo censuré. Chicos, también quiero decirles que este video que aparece acá arriba lo voy a estar subiendo así en pantalla completa y sin yo aparecer en este cuadradito. Las personas que ya se suscribieron al canal, que dieron click en el botón de unirse al costado del botón de suscribirse, vean ahí abajo que se ve el botón, ya cuando sean miembros del canal podrán acceder a los capítulos completos. ¿De qué manera? Yendo a la pestaña comunidad. En la pestaña comunidad se ha creado una publicación con la lista de reproducción con este video y todos los videos los cuales reacciono para que ustedes los vean sin aparecer yo. Así que pueden ir ahí, se hacen miembros y los ven. Ahora sí, vamos a comenzar con este video que se va a poner buenísimo. Vamos a empezar ya. Ahora. Ah, tengo que subir el volumen porque no se escucha ahora. Dale. Como al parecer esta chica está agarrando un coche ahí y se está yendo a la casa, no sé por qué. Nos vemos. A la del baño, por favor. ¿Qué puedo llevar con la carriola? Entendemos, vámonos. Bueno, en fin, esta chica agarra, se sube al taxi y se va con su hijita, no sé por qué, pero bueno. Por favor, ve a ver si Aurora ya se despertó. Se me hace muy raro que no haya llorado. Y luego me vienes, por favor, a ayudar a guardar las cosas. Y si despertó, la resta. Ahora, por algo se fue. ¿A darle su leche? Sí, señora. Buenos días, señora. Buenos días, Rosita. Bueno, vamos a ver que esta señorita tiene que ir a ver si están acá y cuando diga que no está, va y agarran. Sí, me preocupa. Desde que Iván se fue, va de mal en peor. ¿Quién? Ay, se le va a pasar, es cosa de tiempo. Tiene que salir, volver a estudiar, hacer algo de su vida. Pues sí. Señora, la niña no está. ¿Qué? ¿Cómo que no está? No está. ¿Qué te lo quieres? ¿Qué? ¿Cómo que no está? La niña no está. Si se la llevó la otra en un taxi, ahí van a ir a fijarse y no está. ¡Se la llevó! ¡Eugenia se la llevó! ¡Tenemos que llamar a la policía! Ahora, si la hija es de Eugenia, ¿por qué llaman a la policía si ella se droga, la loca, es mala persona? ¿Por qué? Para mí por algo se va. Así de simple. No es raptar a nadie. El bebé es de ella, señora. Bueno, esta agarra, llama a la hija y le sale el buzón de voz. Yo, la verdad, no voy a aguantar a estos dos tipos. La verdad, me parecen patéticos. Voy a ver dónde está la niña, porque por algo se fue. Y voy y lo repito, no es raptar a nadie, porque la bebé es de ella. ¿Iván? ¿Iván, dónde está Aurora? ¿Dónde se la llevaron? ¿Perdón? ¿De qué me está hablando? ¿Dónde está Eugenia? ¡Ella se llevó a la niña! ¿A dónde se la llevó? ¿Desde cuándo? Teresa, tienes que calmarte. Estás alterando a todo mundo. ¿Este quién es? ¿El padre de la bebé o qué onda? ¿Perdón? Iván, perdona, Teresa. Está preocupada. Se lo suplico, Iván. Por favor, si sabes algo, avísame. Dime qué pasa. La niña está acostumbrada a estar conmigo. Eugenia no tiene idea de cómo cuidar a su hija. Buenos días. ¿Se sucede algo? Ah, al parecer no tiene ni idea de cómo cuidar a su hija. Bueno, por algo se la llevó, voy y lo repito, pero yo quiero conocerla a ella. A ver qué excusa tiene de por qué se la llevó. Igual la bebé es de ella. Voy a permitir que a mi nieta le pase nada. No quiere que a su nieta le pase nada. Cualquier cosa, por favor, llámenos, ¿sí? Bueno, me imagino que este la va a llamar, preocupada, pero le va a salir el buzón de voz también. No le puedo contestar, pero deja tu mensaje. Era obvio que le iba a salir el buzón de voz y le salió a la madre. Bueno, en fin, vamos a ver si se pueden encontrar con él. ¿A dónde se habrá llevado a la niña? No tengo idea, papá. Solo espero que de verdad me llame. Listo. Aquí están sus pastelitos. Gracias. Quizá nunca se hizo cargo, porque siempre han estado ahí sus papás para resolverle todo. Ay, como dice el dicho, nadie compra la vaca si le regalan la leche. Esto es lo que me da mucha rabia a mí. Muchos padres que agarran y critican a los hijos, pero no dejan que los hijos... A ver, si una mujer quedó embarazada y tuvo una hija, está bien ayudar, pero también tienen que dejar que ellos como hijos, ¿ok? Como madre, tienen que sacar un poquito adelante. Uno puede ayudar, ¿ok? Pero no hacer todo. Por ejemplo, tienes que dejar que ella la cuide, tienes que dejar que ella le dé la mema, que la cambie, etc. No pueden hacer todo los padres, porque si no, después, obviamente, salen acá a quejarse de que los hijos no saben cuidar a sus hijos, ¿ok? Y las hijas también, cuando esto es todo culpa de los padres. Para mí es culpa de los padres. Y ella no tiene nada que ver acá, pero a ver, me imagino que está cansada de todo esto y por algo se fue. ¿No la toman en cuenta? No es ideal que tengas a tu hija aquí, pero no tengo problemas mientras seas honrada y responsable. He tenido demasiados problemas con las empleadas. No le miento, no tengo mucha experiencia, pero le voy a echar todas las ganas. Al parecer, esta se fue de la casa, consiguió un trabajo, pero quiere tener a la bebé acá porque no tiene quien la cuide. A ver, me da mucha rabia que le echen la culpa a ella, cuando esto es culpa de los padres, de no dejarla cuidar. Tienen que dejar a un hijo ser responsable y que deje sacar a la bebé adelante, porque así ellos aprenden también. Pero no, después hay que ir a quejarse y a lloriquear, ay, qué rabia, me da. Bueno, mira, si quieres que te dé trabajo, tienes que ser sincera conmigo. Yo no quiero tener problemas con nadie. O me cuentas cómo son las cosas o no puedo darte trabajo. Yo también quiero saber cómo son las cosas, por algo se fue de ahí. No quiero eso. Mi mamá casi no me deja estar con mi hija. Ella decide todo. ¿Eres madre soltera? Está cansada ya de que la manden a hacer todo. La manden a hacer todo. No, está cansada de que la madre haga todo y no la dejen hacer nada a ella. Sé sin plenerlo, pero muy enamorada. Estoy embolosa. Dos años antes de haber sucedido todo esto, ella le dice a él que quedó embarazada. Iván. Vamos a salir juntos de esta. Te amo, genial. Bueno, pero al parecer el tipo quiere sacar adelante a la niña. Entonces, ¿por qué la madre no deja que se haga cargo ella con el noviecito? Adelante. Pero es que tengo miedo de cómo reaccionen. Mi amor, mientras estemos juntos, mientras nos amemos, todo va a estar bien. Confía, ¿sí? Bueno, al fin, estos dos van a sacar a la bebé adelante. Pero vamos a ver estos padres. Acá está ocurriendo todo esto que empieza a pasar ahora. Recuerden que está sucediendo antes de que esta chica escapara con la bebé. En mis estudios. Pero con eso no les va a alcanzar para nada. Bueno, yo también puedo trabajar. Pero si tú no eres una niña, Eugenia, tú también tienes que estudiar, no trabajar. Ay, no, 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 qué espanto. Ma, ¿por qué te tomas así las cosas? Esto es lo que me da rabia cuando ven a hijos que quieren sacar... A ver, quedó embarazada, quiere ser responsable y no la deja ser responsable. No es lo que usted quiera, señora. Y si no, yo si era él, agarraba, me llevaba a mi novia y la sacaba adelante. A ella y a mi hijito, ¿ok? Así de simple. Igual ella tiene una hija, no hijo, pero... ¿Vivir aquí o no, Francisco? Me parece bien. Podrían vivir aquí y nosotros podemos ayudarles hasta que terminen sus estudios. ¿De verdad? ¿Eso estaría muy bien? Es muy generoso de su parte, pero no está bien. Totalmente de acuerdo con lo que dice él. Es muy generoso, pero tienen que dejar que ellos se hagan responsables de la situación. ¿Qué ustedes quieren? Pues a mí me gustaría que rentáramos algo chiquito y que viviéramos solos. Eso va a pasar después. Está bien que vivamos con mis papás ahorita, que nos echen la mano, ¿no? Bueno, también conmigo cuentan y ustedes lo saben, ¿eh? Gracias. Pero si me permiten mi opinión, yo me iría más despacio. Podrían seguir estudiando y vivir... Igual está perfecto, pueden seguir estudiando. A ver, podrían aprovechar la oportunidad que le da la madre, ¿no? Que los ayude y que ellos puedan terminar los estudios. O sea, está buena la idea, pero no está bueno que tampoco dejen a ella... No sé, que no la dejen cambiar los pañales a su hija, que no la dejen pasar tiempo con su hija. Porque ella también, en los momentos que no está estudiando, tiene derecho a estar con la hija. Entonces, sí, me parece bien lo que dice él, pero no me parece lo otro para empezar. También, para que su bebé pueda estar bien. Bueno, esto acá se está acordando de que este le dijo que estudiaran, que terminaran para que la bebé esté bien. Y esto es lo que le está contando a esta persona. Ahora volvimos al tiempo que... El de ahora, ¿no? Ya, eso estaba contando. Ahora estamos de nuevo acá. Eso es súper rápido. Nos casamos en una ceremonia chiquita y muy bonita. Estábamos los dos súper ilusionados. No puedo creer que ya... Bueno, acá, obviamente, estas imágenes están medio ahí que no se puede mostrar. Pero acá, me imagino que fue cuando tuvieron los suyos y quedaron... Esta quedó embarazada. Te amo. Yo a ti, mi amor. Mucho, mucho. Te amo. No, dale, dale, dale. Dale, dale, que esto no se puede mostrar. ¿Estás aquí? No. Mira, debes de estar agotada. Hagamos algo. Hoy quédate aquí y terminamos de platicar cuando acuestes a la bebé. ¿Te parece? ¿Eso significa que tengo trabajo? Ah, terminemos de platicar bien y yo... Bueno, yo para mí esta loca le va a dar el trabajo ya que se deje de dar tantas vueltas y listo. Vamos a ver. La madre, ¿qué hace? Hola, Iván. Soy yo. Eugenia, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿Dónde? ¿Cómo está Aurora? Mira, si me vas a hablar así, te voy a colgar. Perdóname, pero estoy preocupado. Ay, mira, deja de sermonearme. No te hablé para eso. Mira, dime dónde estás y voy a ir a buscarte, ¿sí? No, gracias. Estoy bien, no te preocupes por Aurora, ella está bien. A ver, Aurora es hija de él también y merece saber en dónde tienes a la niña. Mentira. Yo ya no soportaba vivir más en casa de tus papás. Tú fuiste la que no se quiso salir de ahí. Totalmente de acuerdo. Si él se quería ir porque no aguantaba más a los padres y esta no se quiso salir, ¿qué le viene a echar culpa al otro? Está bien, te llamo después. Eugenia, mira... No, le cortó el teléfono. Tiene un griterío ahí en ese living. En ese living digo que... No sé si ustedes logran escuchar para allá. Eso es todo. Bueno, ¿hay alguna idea de dónde se pudo haber ido o con quién? No tengo ni idea. Solo espero que de verdad no se haya llevado a la niña con ella. Es que se la llevó. Te dijo que Aurora está bien. Y si está bien es porque está con ella. Tenemos que quitarle a la niña. Tenemos que quitarle a la niña, dice esta patética. Como si la otra fuese una drogadicta. A ver, no hay motivos para sacársela. Y si la otra nunca le dio mucha atención, es culpa de ustedes dos. Demasiado es lo que hay que hacer. Eugenia es muy inmadura y no está lista para ser mamá. Es irresponsable. No trabaja. No tiene una carrera. No voy a aguantar más a esta señora. Realmente me aburre. Me aburre. ¿Qué dice que legalmente? ¿Qué dice que la va a sacar? Yo quiero recuperar a Aurora. Y quiero que la adoptemos. Legalmente. ¿Cómo vas a adoptar a la hija de tu hija? Eugenia es la madre de la niña. Por supuesto que no va a querer. ¿Eso? Está por verse. ¿Esta pretende ser la madre adoptiva de la hija de su hija? ¿No puede ser tan patética esta señora? Voy a hablar con el abogado. Voy a hablar con el abogado, dice la estúpida. Vamos a ver si se la logra sacar. Me tiene podrido esta señora realmente. Yo lo que quiero ver es a la hija. Este al parecer no está de acuerdo. Por cierto, me puse los collares del Ojo de Oro y el del Triángulo. Porque últimamente muchas malas vibras por acá. Malas energías. Protección, gente. No me lo saco más. Mira, no tengo tanto. Pero quiero serlo. ¿Por qué dices eso? Porque si estoy aquí es justamente que quiero aprender a ser mamá de mi hija. A ver, no te entiendo. Mira, mis papás, pero sobre todo mi mamá era la que se hacía cargo de mi hija. Poco a poco eso fue cambiando. Como que ella se sentía la mamá de mi hija. Y eso llegó al punto a que ya no me dejaba ni acercarme a ella. Totalmente de acuerdo. Eso era lo que yo estaba diciendo hace unos segundos. Pero este se quería ir de ahí y esta no se quiso ir. ¿En serio? Me encanta. Sí. Bueno, hoy voy y te cuento, ¿verdad? No sé si estar con gorra o sin gorra. ¿Vas a seguir preparando tu examen para la escuela de cocina? No, 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 Eugenia. Lo mejor es que te quedes tranquila y te prepares para lo que viene. Vean cómo no quiere que ella haga nada por la hija. ¿Verdad, Francisco? Por eso lo digo. Esta señora se siente la madre de la hija, de su hija. Lo cual no tiene derecho de quitársela. Porque ella no se droga. A ver, no hay motivo, ¿no? No hace falta. En el camión llegó bien. En serio, gracias. No, lo que pasa es que Francisco quiere proponerte algo. Ah, ¿qué cosa? Quiero que te vengas a trabajar conmigo en la empresa. Vas a tener mucho mejor sueldo y además necesito ayuda ahí. Bueno, al parecer este va a trabajar ahí en... Yo no creo que Iván acepte. Él estaba muy ilusionado. Acá todavía ella sigue contando por las dudas, no sé, Marían. Pues sin trabajar con su papá. A él le gustó mucho los coches. Sí, mi amor, pero Iván se merece algo mejor y tú también. Sí, lo que se merece es que la dejes cuidar a la hija. Que la dejes pasar rato con ella. No es necesario y mira la calidad de vida que tenemos. Ustedes se merecen lo mismo. Pues sí, pero yo no creo que acepte trabajar con mi papá. La verdad es que Iván es muy orgulloso y a él le gusta salir por sus propios medios. Y eso está perfecto, ¿no? Esperan un bebé y obvio nosotros los vamos a apoyar en todo. Pero Iván tiene que pensar en ti y en el bebé primero que nada. Pues sí, pero ¿por qué no quieres que yo estudie? Sí, eso es lo que me parece raro. Ahora, dijo que quería que esta chica estudiara y después ahora no quiere que estudie. Solo creo que todo tiene su tiempo. Tienes que prepararte para tener a tu bebé, estar tranquila. Ay, se recontradice la señora. Primero le decía que lo iba a cuidar ella al bebé porque así podía tener tiempo para estudiar, no sé qué. Y ahora dice que no, que no tiene tiempo para estudiar. Entonces realmente me parece patética la señora. Lo que yo pienso que esta señora está haciendo es que no quiere que ella estudie porque así cuando salga a conseguir trabajo no tiene tantas posibilidades. Ustedes saben que una persona que trabaja, ¿ok? Uno cuando empieza a trabajar te toma más rápido porque tienes en el currículo que compre, está el liceo, ¿no? Siempre te van a preguntar en un currículo si tú terminaste el liceo. A esas personas siempre las toman más rápido. A las otras las hacen a un lado. Es así, les guste o no les guste. Entonces, obviamente no quiere que ella estudie porque así no tiene posibilidad de sacar a esa niña adelante porque esta señora se siente madre de la hija de su hija, lo cual no corresponde acá. Cocina, me hace muy feliz. Pero bueno, todo el mundo te ha comentado que es muy estresante. Esa señora no te está dando consejo. Lo que tú quieres es que tú mismo te hundas en tu propia tumba. Eso es lo que quiere esta señora. Así después es más fácil sacarte el bebé legalmente. Total, lo estudiaste, no hiciste nada, no tienes trabajo. Pero igual estás trabajando, ahora no creo que te lo puedan sacar. Iván, vas a ser papá. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Sí, yo creo que sí. No, 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 no te das cuenta. Uno no se da cuenta hasta que lo vive en carne propia. En la vida jugamos dos roles fundamentales. O somos hijos o somos padres. Y créeme que es muy distinto estar de uno u otro lado. Lo entiendo, créame. El sueldo trabajando conmigo será el doble como mínimo. Pero es que se quiere valer por sí mismo, no moleste señor, no moleste. ¿Cómo te va así? Por mí no te preocupes. Quizás... Acá, como ven, este tipo nunca se fue a trabajar con el suegro, ¿no? Siempre siguió haciendo su trabajo acá. Claro, el tema que ya le dató y el tipo se siente incómodo. Lo que quiere es salir adelante solo. Totalmente de acuerdo con eso. Pero a ver, yo lo que quiero saber ahora es cómo está esta chica acá. Bueno, acá ya ves cuando ella está embarazada. Chico, esta parte tiene copia. Le tengo que adelantar porque todo esto que se ve en azul, realmente siempre que muestro estas partes me bloquean los videos. Entonces no lo voy a mostrar. Lo siento, son antojos que le dan a una hija cuando está embarazada. Entonces, ¿qué estupidez habla esta señora? Lo que le está pasando es un síntoma común, que les dan antojo a las mujeres. Vamos a ver quién está ahí. Y me imagino que son los padres porque acá en la barra estoy viendo que están los padres ahí afuera. Dios, qué denso. ¿Sí? Buenas noches. Venimos a buscar a Eugenia. ¿Qué hacen aquí? ¿Quién les dijo que...? Hablamos con Lucía y ella nos avisó. Es una traidora. No, tu amiga te quiere. ¿Pero quién es Lucía? Yo no he visto a la mía de esta en el capítulo. Lo hizo por tu bien y el de la niña. No lo hizo por el bien de ella. Lo hizo por mala mía. Porque si fuera buena mía dejaría que ella saque adelante a su hija. Ella lo que quiere es estar tiempo con su hija. ¿Me pueden explicar? Ay, señora, yo a usted ni la conozco. Eugenia se llevó a mi nieta sin decirle a nadie. Se la robó. No, no se la robó porque la bebé es de ella. Legalmente le pertenece a ella. ¿Vienes con nosotros por las buenas o vamos a llamar a la policía? ¿Tú decide, eh? Pues llama a la policía. No tienes argumentos para quitarme. Ah, no. Tengo todos los videos que tus amigas subieron a las redes sociales. ¿No serías capaz de algo así, mamá? Por mi nieta, soy capaz de cualquier cosa. Pues llama a la policía. Y entiendo al padre acá avalando todo esto. Y no le dice nada. Bueno, ella le dice llama a la policía, no sé qué. No le importa. Así que no hay manera de que ella se vaya. Por favor, deje que se... Hasta acá está la parte 1, chicos. Ya voy a ser reaccionando a la parte 2. Si quieren ver este capítulo completo así, en pantalla completa y sin yo aparecer en este video, únanse al canal, háganse miembro, porque las personas que ya son miembro del canal, en la pestaña comunidad, le va a estar apareciendo el video completo. ¿Por qué? Porque ahí está la lista de reproducción donde voy añadiendo los videos. Entonces, suscríbanse y compartan este video aquí en la campanita. Y nos vemos en un próximo video. ¡Mua, los amos! Hola, mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 2 del nuevo capítulo de Cómo dice el dicho. Antes de comenzar con este video, como siempre aviso, van a ver algunas partes del video que las voy a estar quitando y adelantando por las políticas de YouTube para que no me ponga el logo amarillo en el video. Así que si ven alguna palabra como que está censurada o no se escucha, o me voy a sacar la gorra, en fin. No se preocupen, gente, que fui yo que la censuré para que YouTube no me ponga un logo amarillo en el video. También, si ven alguna imagen censurada, fui yo que estoy censurando para cumplir con las políticas de YouTube, porque hay ciertas cosas que no se pueden mostrar acá. Entonces, para no tener problemas, vamos a estar cuidando un poco esto. Bueno, chicos, ya vimos lo que pasó en la parte 1. Ya no estoy dando resumen de lo que ha sucedido en la parte 1, porque la verdad me quita mucho tiempo. Entonces, si no veo en la parte 1, vayan acá al canal, se ven la parte 1, que ya reacciona a la parte 1, y después se vuelven acá. ¿Por qué? Porque así pueden entender la historia, de qué está yendo el capítulo. Pero si ya se vieron la parte 1, pueden seguir viendo el video desde acá. Vamos a comenzar con el video. Vaya, por favor, se lo suplico. Por favor. Bueno, esto había quedado por acá, pero voy a adelantar la intro acá de la canción, que a nadie le importa esto, y aparte tiene copy, pero la música no la voy a dejar. Y vamos a quedarnos desde donde nos habíamos quedado, que era este punto. Mila, ya se fueron. No van a llamar a la policía, solo lo hacen para asustarte. Es que sí la va a llamar, esa señora es capaz de todo. Es capaz de cualquier cosa. Ella quiere quedarse con Aurora. Ella quiere ser su mamá. ¿Pero y por qué? ¿Que no confían en ti? A ver, ¿qué son esos videos que dijo? Es que es mi culpa. Yo dejé que ella se hiciera cargo de todo. La dejé que decidiera todo. Pero yo quiero ver los videos. ¿De qué video están hablando? A ver si pueden contar. Felices, pero la verdad es que todo empeoró entre Iván y yo. Amor, apúrate, por favor. No quiero que lleguemos tarde otra vez a casa de mi papá. Ya sabes que van a ir mis tías y quieren conocer a Aurora. Bueno, yo... Amor, todos los días dormimos un ar. Yo también ando con sueño, pero mira, vamos y si quieres comes algo y después te duermes una buena cesta, ¿sí? Pero no le podemos quedar mal a mi papá. Él casi no ha pasado tiempo con Aurora. Bueno, al parecer no la van a dejar llevar a Aurora, así que bueno. Y encima entra esta señora acá. ¿Cierto? Sí, señora. Vengo a llevarla a dar una vuelta. Lo siento mucho, señora. Vengo a llevarla a dar una vuelta, ¿no? Ella se tiene que ir a conocer a... ¿A quién era? Algo de... Un tío, no sé qué. Pero me la voy a llevar a casa de mi papá. ¿Cómo? ¿Solo? Sí, 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 sí. Pero si es el padre, se la puede llevar solo a donde quiera. No quiere ir, entonces se va a quedar a descansar. No, 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 no. Pero la bebé no se puede separar de su mamá, no es bueno. No va a pasar nada, señora. Solamente voy un par de horas. No, 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 no. No estoy de acuerdo. Dios, qué densa esta señora. El bebé es de él. Así es que me la voy a llevar. Sí. Bueno, obviamente él hace lo que quiera y como la bebé es de él, se la lleva igual. Vamos a ver qué piensa este tipo. Iván, necesito pedirte un favor. Claro, ¿qué necesita? Mira, lo que pasa es que el chofer renunció. Y mientras aparece alguien, quería ver si tú te haces cargo. Mira, aquí está la llave del auto y una lista de pendientes que necesito que hagas. Me avisas cuando los termines, ¿ok? Bueno, vamos a ver que este tipo va a ser lo que le he pedido. Igual que siempre, nada en especial. Oye, ¿y Aurora? Se la llevo mi mamá al parque. ¿Por qué tu mamá se la pasa con ella y tú no haces nada con ella? Ay, a ver, si me vas a venir a juzgar, mejor vete. No estoy de ahí. No, 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 no. Yo no te vengo a juzgar ni nada. Pero es porque la madre no deja que ella esté tiempo con la bebé. Un cuartito, pero que sea de los tres. Estoy harto de que tus papás decidan todo, de que se metan en todo. ¡Ya no puedo! Oye, ¿nos están ayudando? No seas malagradecido. Yo sé que nos están ayudando. Pero mira, ¿qué pasó con nuestros proyectos? Totalmente de acuerdo. Tenían sueños, tenían proyectos. Y esta no quiere hacerlo solo porque la madre los ayude. Entonces después que no se queje, si no la deja pasar tiempo con la bebé. ¿Qué? ¿Te volviste loco? No, 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 no me volví loco. Solamente voy a perseguir mi sueño. Voy a regresar a trabajar con mi papá al taller. Y con lo que gano ahí, podemos rentar un cuartito, pero que sea de los tres. ¿Qué dices? Ay, no, no, no. Yo no voy a irme un cuartucho y menos con mi hija. ¿Vale? Está bien. Bueno, acá es cuando este tipo agarra y decide irse de acá. Porque obviamente ya no quiere aguantar más a los padres de esta tipa. Y se va y ella se queda acá con la bebé. Y después también está como este tipo que no aguanta. Y ahí es que se escapa y se lleva a la niña. Voy a exigir lo que me corresponde por ley, pero ya no puedo seguir aquí. ¿Entonces ya no me quieres? Eugenia, la que está renunciando a esto eres tú, ¿no entiendes? Ya a ver si quieres cambiar las cosas, ¿sí? ¡Vete! Patética, patética esta chica, la verdad. Vamos a ver que ahora va a andar lloriqueando porque se fue. Mejor. Ahora no lo puedes ver, pero con ese muchacho no ibas a ninguna parte. ¿Por qué dices eso? Repetible estar en un cuartito de mierda, humildemente, con alguien que te quiera estar con esta gente basura de padres que tiene. Bueno, porque Iván no tiene ambición, no tiene proyectos. No tiene proyectos, trabajas en el... A ver, trabaja en un taller y esa gente gana bien. O sea, imagínate todo lo que pagan por arreglar un auto. Forma con un sueldito de empleado y ya... Estoy de acuerdo con tu mamá. Pero si mi amiga hace unos días tuvo un accidente y chocó el auto y encima chocó también un camión, el loco tenía seguro. ¿Y saben cuánto tiene que pagar para arreglar ese camión porque el loco tenía seguro? Tiene que pagar 300 mil pesos. Entonces, imagínate lo que gana el loco que arregla esas cosas. O sea, si gana bien en un taller, ¿qué está hablando esta señora de que el tipo no va a ganar bien? ¡Cállese la boca! Todo va a ser más fácil sin él. Y tú sabes que cuentas con nosotros para cuidar a Aurora. Y Iván no va a renunciar a la niña. Él la quiere mucho. Eso está por verse. Y si esta chica se va a meter en todo, así que ya me la veo venir que... ¿Qué es eso? ¿Y Aurora? No la traje. ¿Y eso? ¿Voy es mi día? Ahí están los términos, el abogado. Encima esta tipa agarró y le puso abogado a la propia... Bueno, ya no son pareja. ¿Eso me estás diciendo? Nos abandonaste, Iván. Eso es mentira. Lo siento, habla con el abogado, ¿vale? Me parece que el abogado no quiere permitir que este vea a la niña. Ni para mí, ni para ella. ¿Que lo buscaste? ¿De qué me busqué? Yo le eché todas las ganas. Me fui a vivir a casa de tus papás. Tuve que renunciar a ti, a mí, a todos mis sueños. ¿No te das cuenta que tus papás quieren controlar tu vida? Totalmente de acuerdo. Entonces que no venga acá después a llorillar. No se da cuenta de la gravedad de la situación de esta chica. Y ahora recién se está dando cuenta. Me había que demandarlo. Me puse peor. Nada me animaba y lo único que quería era irme de fiesta, emborracharme. Acá, obviamente, me imagino que es cuando agarran y se van de fiesta, ¿no? Y está la bebé ahí atrás. Como la pueden ver, están tomando alcohol, etc. Como obviamente no quiere dejar a la niña sola, aprovecha esta chica. Porque acá, esto es para que entiendan el tema de que hablan de un video. Acá es que la graban a ella en la fiesta y aparece la madre con el video. Que, ay, ¿cómo vas a estar en una fiesta? La hija que viste y lo otro. Y ahí es que saben estos problemas. Gracias a Dios no le pasó nada. Pero tú no sabes cuidarla. No tienes ni idea, ¿no? No sabes cuidarla porque usted nunca la dejó hacerse cargo de la niña, ¿ok? Pero esto que está en azul me van a poner copyright. Lo voy a sacar acá y voy a seguir desde acá. Pero ahí es para que más o menos entiendan de dónde es que sale ese video que tanto hablan. Mi mamá ya no me va a casi estar con Aurora. Siempre tenía una excusa para que yo no me acercara a ella. Y yo me dedicaba a ir de fiesta. Lo lamento. Pero me harté de todo eso. Y ahí fue que huyó de la casa. Pero quiero echarle muchas ganas. Quiero trabajar para mantener a mi hija. No quiero que mi mamá me la quite. Pero mientras esté trabajando, no te la puede quitar. Si no te drogas, no hay motivo. ¿Por qué no va a querer el esposo? Pero convence a tu esposo. Aún así, aunque ella le haya contado la historia, que le dijo la verdad, él se tiene que ir. No tiene trabajo. ¿Qué podemos hacer? Las cosas no están fáciles, Teresa. Si queremos quitarle la custodia a Eugenia, tenemos que acusarla de abandono, drogadicción o de poner en riesgo a la niña. Yo estoy dispuesta a lo que sea. Tengo los videos de Eugenia borracha. Estoy dispuesta a lo que sea, dice esta tipa, con tal de sacarle a la hija. Y nada va a entender que fue por su bien y por el bien de Aurora. Eugenia no está lista para ser madre. Tiene más de 19 años, señora. Francisco, piensa. Eugenia no sabe hacer nada. ¿Cómo se va a hacer cargo de su propia hija? A ver, dime cómo. No sabe hacer nada porque usted no le ha dejado hacer nada. No sé. Tenemos que hacer lo correcto. Llámele ahorita mismo al abogado y dile que ponga una demanda por abandono de la luz. A la chica les va a demandar. No quiero escuchar más. Vamos a ver qué va a hacer él. Vamos a ver qué están tocando el timbre. Dios quiera, sea la ex de él con la bebé. A ver, ay, sí, es ella. Bueno, les trajo a la bebé. Vamos a ver qué van a hacer ahora. Bueno, miren, yo me retiro. Voy acá a lavar los trastes para que ustedes puedan platicar a gusto. Gracias. Yo también quiero que los deje hablar, dale. ¿Qué está pasando? Me quieren quitar a Aurora. Acabo de hablar con el abogado de mis papás y me dijo que o me iba a la casa de mis papás con Aurora o me iban a acusar de muchas cosas. No entiendo cómo me pueden hacer esto, Iván. Porque ella quiere ser la madre de tu hija y no le importa absolutamente nada. Vamos a ver que acá están los cuatro juntos. ¿A dónde la dejaron? Está en casa de mi papá. Yo pensé que la iban a traer, esta es su casa. Bueno, ¿qué pretenden? ¿Quitarnos a nuestra hija? Solamente queremos lo mejor para la niña. A ver, nosotros somos sus papás y podemos ver por ella. Si quisiera lo mejor, dejarían que estos dos hagan lo que tienen que hacer para sacarla adelante. A ver, yo tengo trabajo, ¿sí? Y yo puedo cuidarla. ¿A que nunca la cuidaste? Nunca te hiciste cargo. ¿Por qué? No la dejabas acercarse. Te la pusiste en riesgo. Hija, nosotros queremos adoptar a Aurora. ¿Qué? Es lo mejor. Nosotros podemos ser sus... Lo mejor, dice la estúpida. Lo mejor es que ellos dos la saquen adelante. Para mi hija en adopción es jamás. No, y yo tampoco. Entonces, tendremos que pelear por ella. Bueno, vamos a ver que estos dos van a pelear. No hay manera de hablarlo acá, así que bueno, a prepararse con abogado y todo porque estaba con todo. ¿Qué van a lograr es dañar a Aurora? Y, pues nosotros amamos a la niña. Así que si ustedes saben lo que es bueno para su niña y la aman, sabrán que lo mejor es que nosotros seamos sus padres. Quieren ser los padres, pero ustedes son los abuelos. Patísticos. Sí, vida. Gracias, señor, pero yo no creo que sea buena idea, Orión. Yo no tengo ningún problema. Si te quieres quedar, adelante. Bueno, ella se va a quedar acá. Así que bueno, yo lo que quiero saber es que van a estar preparando esta loca lunática, diabólica, no sé cómo llamarla. Parece el mismo diablo encarnado acá. Vamos a ver qué va a hacer porque va a ir con todo con abogado. ¿Alguna novedad? ¿Pudiste darle los videos al abogado? Sí, los veo. ¿Y? Dime que no le sirvió para nada lo del video. Va a ser largo y muy doloroso para todos. Pero es que no es posible que Eugenia se quede con Aurora. ¿Es su mamá? Pero no tiene idea. ¿Sí la puedes sacar? ¿Cómo cuidarla? Quizá hay que apoyarla para que aprenda. No haciendo todo por ella. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que tienen que hacer. Apoyar, no hacer todo por la niña. Que es lo que dije en la parte 1. Si no la vieron, vayan y fíjense que lo dije. Perdonar. No me ganas esto, por favor. Hace mucho que no estábamos con Aurora solos. Sí, mucho. Ella se ve feliz. Así parece. ¿Dónde está la niña? Pedir perdón, ¿no crees? Sí, pero de todas formas te quería decir que me perdonabas. Eugenia, si yo te hace sentir mejor, está bien. Te perdono. Estoy bien. Ay, bueno, está. En fin, la perdonó. Pero vamos a ver que acá está la niña. Hola, mi amor. Aurora. ¿Qué pasó? Yo no la dejaría sola ahí. La dejaría en una cuna, no en una cama de dos plazas sola. ¿Estás hirviendo, bebé? ¿Eh? ¡Ivan! ¡Ivan, ven, por favor! ¿Qué pasó? Aurora está hirviendo. A ver que al parecer está hirviendo, tiene fiebre y la van a llevar al hospital ahí. Hola, Jesús. ¿Todo bien? Hola, Francisco. No. No, no, nada bien. Cuando este tipo le diga que Aurora tiene fiebre, que tenga lo que tenga. Ahí se han encontrado a romper las bolas. Vemos. Lo único es que de repente tuvo temperatura. Y este... Bueno. Yo quería avisarles. Gracias por avisar. ¿Sabes a dónde se la llevaron? Sí. Sí, sí, sí. Te mando la dirección por mensaje. Bueno, este tipo le va a mandar la ubicación de dónde llevaron Aurora. Vamos a ver. Que esto va a... Están en el hospital, tiene mucha fiebre. Yo sabía que si se la llevaban le iba a pasar algo. Esto no se lo voy a perdonar. ¿Te puedes callar? ¿Qué? Y si vas a venir, apúrate que no hay tiempo que perder. Ya está aburrido este señor de escuchar las estupideces de esta señora. ¿Qué pasa, señora? Nosotros no hicimos nada. Bueno, ¿qué dijo el doctor? No lo sé. Vamos a ver qué es lo que dice el doctor porque no voy a aguantar a estos estúpidos ahí discutiendo. Doctor, ¿qué pasó? ¿Cómo está mi hija? Doctor, ¿qué le hicieron? Esos dos son un par de... ¡Cállese, cállese, cállese! Tiene apendicitis. ¿Qué? Pero está todo bien. Hicieron lo correcto. Si lo hubieran traído más tarde, otra historia sería. Con eso demuestran que sí son verdaderos padres. Ya que ella ya está bien. Que la llevan cuando están enfermas o lo que sea. Iván, mi papá me ofreció pagarme un lugar para que me vaya con Aurora. ¿Qué tal? No se me hace justo que, pues, me reciban tú y tu papá. Estoy tú en el sillón y, pues, no, no está padre. Además, mi papá se dio cuenta que no puede seguir con la obsesión de quitarnos a Aurora. Sí, es que no tiene sentido que le quite a dar, que le salga la nieta, la hija. No tiene sentido, ¿no? Nos equivocamos mucho los dos. Pero si tú todavía me sigues queriendo, aunque sea un poquito, me gustaría que lo volviéramos a intentar. Y si no quieres, está bien. Bueno, ellos sí lo vuelven a intentar. Ahí agarra y le da un besito, etc. Yo quiero ver cómo está esta loca psiquiátrica. Eugenia va a venir a buscar las cosas de Aurora. La invité a comer. Haz lo que quieras. ¿Hasta cuándo vas a seguir en él? ¿Y cómo puede seguir con ese odio esta señora? Las cosas habrían sido distintas si tú me hubieras apoyado. Esto no se trata de ti. Entiendo que tenías la ilusión de criar a Aurora. Sé que siempre quisiste que tuviéramos más hijos, pero no sucedió. Y eso no es culpa mía ni tuya. No quiero hablar de eso. No, pues yo sí quiero hablar de eso. Al parecer esta señora no aprende más. Me tiene harto, me tiene. Díganme si ustedes la tienen harto. ¡Déjame sola, ¿sí? Él le cantó lo justo a ella. Y agarró y se enojó ahí. Llora, llora, estúpida, llora. Gracias, pa, pero... nos has ayudado demasiado. Para mí es un honor. A ver que viene la otra allá atrás. ¿Y cómo se ha sentido la niña? Pues va muy bien. Se está recuperando muy rápido. Qué bueno. Tu papá me dijo que te mudas la próxima semana. Y bueno, aunque las cosas no han estado muy bien entre nosotras, si necesitas que algún día cuide a Aurora, pues yo feliz. Sí, cuidarla como abuela, ¿no? Tampoco quererte la madre de la niña. Pero bueno, al parecer estos quedan bien, creo. Te perdonamos. Tú eres una excelente mamá y una gran abuela. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, mi amor. Bueno, estas dos se perdonan. Ahí vamos a ver qué va a pasar. Oye, pero va creciendo súper rápido, ¿no? Sí, no para. Lo bueno es que tenemos mucha ayuda ahorita, ¿eh? Bueno, pero no como antes. Ahora nosotros nos hacemos cargo de todo y los abuelos, bueno, de vez en cuando nos ayudan. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho desde un principio? De vez en cuando, no hacer todo, pero bueno. Tal cual. Pues felicidades. La verdad, la bebé se ve muy tranquila, muy feliz, muy contenta. ¡Preciosa! Estamos muy felices. Como este capítulo termina por acá, chicos, si quieren ver este capítulo completo así, en pantalla completa, y sin yo aparecer en este cuadradito, háganse miembro del canal, porque las personas que ya se hicieron miembro del canal, acá en la pestaña comunidad, les va a aparecer una lista de reproducción donde estaré dejando estos videos de acá arriba completos, irme hablando. Así que háganse miembro, únanse ahí, al lado del costón del botón de suscribirse, podrán hacerlo bien. Suscríbanse, compartan este video, activan la campanita, y nos vemos en un próximo video. ¡Mua!